Escuchamos con el escritor David Vázquez Arimuya, él próximamente va a publicar su libro El Reino de las Sombras. David, ¿de qué va tu libro? Buenas tardes. Justamente vengo trabajando ya un par de años este libro. El primer libro que publiqué fue El Libro de los Muertos. Ahora vengo con esta propuesta El Reino de las Sombras. Es un libro bastante, yo diría bastante íntimo. Íntimo y a su vez también un libro bastante crítico, creo yo, por el mismo título. Usted te da cuenta, El Reino de las Sombras es, diría yo, un título bastante negativo, pesimista, diría yo. ¿Habla de qué? ¿De la mitología regional? ¿Del tema de los fantasmas? ¿De qué personajes? Si bien es cierto, trato de romper con esta molluna que ha venido trabajando los escritores del siglo pasado. Habla justamente de mi retorno hacia mi otro yo del pasado. Cuento esos hechos, pero esos hechos generalmente tienen que ser trágicos. A ver, déjame entender. Me dices que es muy íntimo, pero ¿son situaciones que te han pasado o son situaciones imaginarias? Algunos nacen de ciertos hechos pasados, porque sepa usted que mi primera infancia, en todo caso yo no nací acá en la ciudad, yo nací en la isla llamada Buenos Aires, que es en el Amazonas. Entonces, cuando yo digo que es un reencuentro hacia mi pasado, es justamente hacia eso, a esa primera infancia que ha marcado mi vida. Yo me autocalifico como un escritor campesino y citadino también al mismo tiempo. Pero esta propuesta es básicamente una reivindicación de lo que viene a ser la sociedad campesina. Así es. Y entonces, lo que se trata es entonces de darle ese valor que muchas veces no se les da al campesino amazónico. Bueno, claro, trato de que mis personajes ocupen el primer plano dentro de la acción narrativa. El ambiente, el escenario donde suceden los hechos es básicamente un segundo plano. Lo que me importa es a mí narrar la acción del personaje. Esos hechos, en este caso trágicos, que van a conllevar la decisión que toma el personaje y la repercusión va a ser en el final. Que en este caso va a ser la muerte de estos personajes. Pero creo que tengo un cuento que habla de un encuentro sobrenatural. Es el único, dentro de todos los cuentos de este libro, que habla sobre un encuentro entre un ser de ese otro reino, con un personaje de acá, de la selva. Y justamente acá en el pueblo donde había nacido. ¿En qué pueblo has nacido? Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. ¿Eso está cuánto tiempo acá? De Tamxiaco a tres horas. Tamxiaco, ¿no? Tamxiaco. Entonces, ¿esta sería tu segunda obra? Claro, es la segunda. Después del 2016 sacamos el libro de los muertos. Y ahora estamos con esta propuesta que es el reino de la selva. Yo quería llegar a este punto cuando te decía que el libro tiene un título bastante pesimista o sinónimo de realista. Lo contrario de la propuesta que mencionaba Germán Lequerica, Germay, cuando hablaba de la búsqueda del alba. Ese libro no es otra cosa más que buscar una mejora para la sociedad, pero en el futuro, pero con el título de la búsqueda del alba. Y ese título reafirma justamente que vivimos en una sociedad bastante crítica, pero Germay propone que hay una salida, hay una búsqueda de un nuevo amanecer. En el caso de mi libro, el reino de las sombras ya establece básicamente que vivimos en una sociedad bastante crítica. Recuerda usted, y yo sé que los jóvenes de esta generación van a recordar los más de 60 muertos que está viviendo el país tras las protestas, ¿no? No es una... Básicamente de eso quería más o menos recalcar sobre el libro, básicamente, ¿no? David, ¿y tú con este libro intentas también reivindicar al campesino amazónico, pero también de repente superar algunas situaciones vividas? Yo pienso que no se puede superar, más bien digo personalmente, como persona, la búsqueda de la nostalgia. Entonces, yo cuando, por ejemplo, converso con Percy Vilches, le entiendo básicamente cuál es su propuesta de él, ¿no? Que siempre va a rememorar su panguana querida, ¿no? En este caso, yo del pueblo donde nací, en Buenos Aires, siempre rememoro eso, porque hay esa morriña, esa nostalgia por el lugar de tu primer nacimiento. Sin embargo, el libro no solo habla sobre el campesino, sino también vemos personajes que deambulan en la ciudad amazónica y que también describe la sociedad, el lado negativo de la sociedad, y cómo ese lado negativo va a repercutir en la psicología de los personajes, tanto los personajes sin los vecinos, toco también ese lado psicológico. David, entonces, ¿cuándo se publica tu libro? Estamos, está ahorita en edición, tengo entendido más o menos para mayo, estamos, está la primera presentación, ojalá se dé en el mes de mayo y esperemos pues que la gente pueda leer este libro, ¿no? Éxito, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a Pro y Contra.